Hola, 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 buenos días, buenos días, mi gente, buenos días, buenos días, feliz martes, martes 2 de julio, ya se los vino julio y mire, ahí los he dejado abandonados, pero es que no ha habido nada de trabajo bueno, ha habido un poco de trabajo, pero carros que no, pues no, no vale la pena grabarlos, ¿me entiendes? pero, este, ahorita traemos Honda Civic, está bonito ahí el Honda Civic, está golpeado de un lado pero, el carro prende todo, la verdad, viene de una residencia y, bueno, dije, vamos a hacer un videito, bueno, lo quedamos cargados ayer en la tarde y lo iba a hacer en la yarda, pero, venía un poco deprisa por el tráfico y dije yo, cuando llegue cerca de la subasta, a la caja de las colondrinas, pues ahí lo vamos a hacer entonces, por aquí estamos, espero que, espero su apoyo ahí, como les digo, hay disculpas porque no hemos grabado muchos videos, pero cuando hay, sí, pues se podemos grabar hasta dos videos pero, la verdad, ahorita, está bien, no sé, qué es lo que ha pasado con la subasta y la verdad, es que como las aseguranzas, ahorita, no quieren pagar mucho, creo yo o no quieren pagar a los accidentes y tratan la manera que el carro esté mucho tiempo en el store hay carros que yo he ido a recaer que ya tienen dos meses, tres meses y... a la larga no les sale nada, porque a la larga en los tres meses vienen pagando hasta cuatro mil dólares de store en vez de sacarlo antes, ¿me entiendes? pero, bueno, eso, así es el trabajo de ellos, pues digamos, así trabajan ellos, pa no sé cómo es la onda pero, bueno, vamos a hacer este videito aquí, corto acá espero que les guste y espero su apoyo ahí bendiciones para todos y que tengan un inicio del mes bonito y que tengan un feliz martes 2 de julio ya se los vino el mes y ya casi viene agosto van a estar buenas las ferias de agosto, allá en mi pueblo allá para el lado de San Miguel, Chinameca astumosamente después no vamos a poder ir porque voy a ir hasta en septiembre como el 10 de septiembre vamos a andar por allá unos 10 días, nomás 8 días por allá, sí acompañando a mi mamá, que mi abuela está un poco, pues, enfermita y vamos a acompañarla y por eso no vamos a ir, pero vamos a ver, bendiciones para todos y vamos a grabar este videito acá vamos a grabarlo acá a ver a ver, miren, este es el carro que llevamos miren, es un Honda Civic, miren es un Sport y les voy a dejar las imágenes aquí, miren el golpe es en la puerta, miren ahí la suspensión está dañada ahí lleva tijeras y todo pero miren, ese es el único golpe que tiene se reventaron las bolsas de arriba del techo ahí está, miren y les voy a enseñar aquí por enfrente es un Honda Civic, ya les voy a decir miren, ahí está ese es el único golpe que tiene aquí está, 2021, miren, ahí está Honda Civic 2021 y es aseguranza de la U.S.A.A. 61-64-9804 miren, ahí está ese es el número de lote lo pueden estar chequeando cuando pasen va a estar en la subasta de copar.com en Houston East ahí lo pueden checar y ahí lo van a encontrar ahí está, miren ahí está ese es el número de lote y voy a enseñarles por acá miren, el carro aquí por este lado no tiene ningún daño, miren ahí está, ve vamos a enseñarles el carro vamos a ver va, se descargó la la batería, creo pero aproximadamente tiene como yo le había visto ahí que tenía 47, creo que tiene 47 mil millas tiene, más o menos pero ahí está, miren las bolsas de hallazgo que se reventaron y la del asiento pero las del volante de ahí están buenas, miren tiene asientos de de garra está bonito el carro, miren está bonito si a alguien le gusta como les digo ahí va a estar en la subasta de la subasta de Houston East en copar.com miren, ahí está ve ahí llevamos otra pero ese es modelo viejo ya ya este vamos a ver qué pasó sí a la la alarma pero no tiene batería vamos a ver aquí están los controles miren dos controles está chillando la alarma creo que tiene una alarma sensible pero la batería ya está muerta ya bueno espero que les guste y aquí andamos aquí andamos un día más de trabajo bendiciones para todos que tengan un lindo martes inicio de la semana y también inicio también del mes de julio y aquí andamos bendiciones para todos y hasta la próxima y